Lo más trending de hoy es Richard Branson. Y es que el británico confirmó su presencia en Cúcuta el próximo viernes 22 de febrero, en donde el fundador de la aerolínea Virgin Air reunirá en tarima a por lo menos 23 artistas. Las autoridades de Norte de Santander aseguraron que el evento se realizará a pocos metros del puente internacional Simón Bolívar en un tramo de la autopista que comunica el municipio de Villa del Rosario con la población venezolana de San Antonio. El nombre del evento que se ve a conocer a través de redes sociales es Venezuela Aid Live, que las estrellas brillen para todos, haciendo alusión a las estrellas de la bandera venezolana. Entre los famosos que ya habrían confirmado su asistencia se encuentran Juanes, Carlos Vives, Fonseca, Luis Fonsi, Ricardo Montaner, José Luis Rodríguez El Puma, Nacho Lillepons y Juan Luis Guerra. ¡Gracias!